Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a otra de nuestras charlas AT. Hoy nos acompaña Félix Bragado, nuestro agente del cambio Allay. Félix, buenas tardes. En los próximos minutos, Félix nos va a acompañar y nos va a contar cómo ser feliz en estos momentos de incertidumbre es cuestión solo de actitud. Nos va a dar las claves para poder afrontar momentos difíciles, circunstancias concretas y para poder superarlo siempre con una sonrisa y con una buena actitud. Recordad que al final de este webinar vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas. Podéis ir enviándonos ya todo lo que queráis saber porque procederemos a contestarla. Si estáis todos preparados, comenzamos. Hola Marta, muchas gracias por la presentación. Bueno y hola a todos los demás. Mi nombre es Félix Bragado y trabajo como agente del cambio en la comunidad Allay de Digital Works, división digital de AT Sistemas. Me han ofrecido esta oportunidad de hacer una charla T y se me ha ocurrido la idea de hablar de la actitud. Te invito durante este rato a que hagas un viaje conmigo, aunque sea desde tu casa, ya que has venido, y voy a acompañarte a ver diferentes situaciones por las que he pasado, aunque las voy a vestir en forma de citas de libros, de películas, de divulgaciones y de algún que otro meme. En este mundo hay personas que saben mucho de muchas cosas, pero en mi caso yo solo puedo hablar de mis experiencias personales, ya que es la única cosa en la que me siento experto y la verdad a veces no mucho. Siempre he sido una persona sociable y he sentido curiosidad por muchas cosas en mi vida. Esta curiosidad me ha llevado a hacer cosas muy dispares, como por ejemplo abrazar la moqueta del cuarto de un amigo con Tumsteno y Magnesio hace muchos años, apuntarme a un campus de baloncesto con mi escasito 1,65 o incluso estudiar informática contra todo pronóstico. Hay un divulgador que se llama Víctor Cúpers, al que merece la pena escuchar de vez en cuando, y él dice que él no se siente un experto, que él solo cuenta cosas, que los expertos son otros. La verdad es que yo me identifico bastante con esta frase, a mí me cuesta mucho sentirme experto, ya que en todos los contextos en los que voy siempre hay personas que saben más que yo de prácticamente todo, ¿no? De economía, de tecnología, de agilidad, de la vida en general. Yo siento que en esta vida he tenido muchos maestros, pero de los que más he aprendido siempre han sido de los alumnos que tengo cuando doy clase y, por supuesto, de mis hijos, que me dan lecciones todos los días. Cuando preparo mis cursos, hay dos fuentes que siempre me proporcionan puntos de vista muy interesantes, la Wikipedia y la RAE, ¿no? En este caso he buscado en la RAE el significado de la palabra actitud. La primera acepción que aparece en la RAE es postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Nunca había pensado en estos términos, pero lo cierto es que tiene todo el sentido. Es difícil mantener una cierta actitud dependiendo de la postura del cuerpo. Por ejemplo, tratar de tener una actitud positiva frente a algo, con los hombros hundidos, la cabeza baja y la mirada perdida, me parece algo francamente difícil. Nuestro cuerpo debe estar alineado con la actitud que tenemos tener, pero de momento no adelantemos acontecimientos. La segunda acepción es disposición de ánimo manifestada de algún modo. Tal vez esto es un poco más la definición que yo estaba buscando cuando fui a buscar la palabra actitud a la RAE. Al menos se acerca bastante más a lo que yo pensaba, ¿no? Y pone una serie de ejemplos interesantes. Habla de actitud benévola, pacífica, amenazadora. Luego entonces no se trata solo de hablar de actitud, sino que además hay diferentes tipos. A mí me parece un punto de comienzo interesante. Tradicionalmente se nos ha dicho la frase de yo soy yo y mis circunstancias. Y eso la verdad es que sí, es cierto. La vida nos reparte a cada uno unas cartas. Podemos llamar que esas cartas son las circunstancias con las que tenemos que jugar. A mí me gustaría ser más alto, me gustaría ser más guapo, me gustaría ser más inteligente, me gustaría tener cuatro reyes, pero no los tengo. Entonces estas son tus cartas y la verdad es que no las puedes cambiar. Pero hay algo que sí puedes cambiar y eso es tu actitud. Yo puedo tener una enfermedad horrible, puedo estar solo, puedo estar confinado en mi casa y es muy posible que esa situación no la pueda cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es mi actitud a cómo me enfrento a todas esas circunstancias. Yo puedo cambiar la forma en la que afronto cada momento de mi día a día. Puedo intentar levantarme cada mañana y vestirme con una sonrisa o puedo dejar que las circunstancias me coman y venirme abajo. Claro, es verdad que las circunstancias ayudan, pero hay personas en pueblos de África que no tienen casi nada y son felices. Y hay personas que viven en condiciones perfectas y son desgraciados casi todo el tiempo. Emilio Duró, otra persona a la que merece la pena escuchar de vez en cuando, yo os recomiendo que busquéis en YouTube el vídeo del discurso Optimismo e ilusión que dio hace ya muchos años en la Cámara de Comercio Gallega, donde comenta que él lo que estudia es la felicidad. Fijaros qué interesante. Y además él dice que las personas son de dos tipos. Los que encuentran aparcamiento y los que no lo encuentran. Creo que este ejemplo es súper claro. Seguro que muchas veces decimos, oye, qué suerte tiene mi amigo, que siempre aparca en la puerta. Pero yo con esto me hago una pregunta. ¿Estás seguro que es solo suerte? ¿O puede que haya algo más? Puede que sea la actitud que tiene esa persona. Hay quien sale dispuesto a comerse el mundo, a hacer las cosas de otra manera, a ser mejor persona, a no dejarse dominar por las emociones. Con actitud de ser hoy mejor que ayer. Algunos días va a lograr el éxito y otros no. Pero a largo plazo, las personas que tienen una actitud correcta, las cosas les salen bien. Fijaros, yo, como he dicho antes, no soy un experto. Y no soy ni un psicólogo ni un sociólogo. Por mucho que me lo han explicado, sigo confundiendo y mezclando los conceptos del cerebro olímpico con el cerebro reptiliano y con los chupitos que de joven tomaba en malasaña. Pero yo sé que dentro de cada uno de nosotros hay algo llamado el inconsciente. Bueno, es verdad que en determinadas personas ese inconsciente está más fuera que dentro. El caso es que el inconsciente se toma las cosas muy en serio. Y si nuestra actitud es negativa, terminaremos siendo unos cenizos. Porque nuestro inconsciente tiene muchas cosas. Pero hay una cosa muy importante que no tiene. Y es que no tiene sentido del humor. Tenemos que estar convencidos de ello cuando queremos hacer un cambio de actitud. Aún recuerdo cuando era joven en el colegio, cuando era pequeño en el colegio, ¿no? A muchas personas diciéndose a sí mismo, ¡Venga, tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú hoy vas a saltar el potro en clase de gimnasia! Y mientras le veías diciendo eso, les veías una cara de susto y de poco convencimiento terrible, ¿no? Luego llegaban las 11 de la mañana, a la hora de la clase de gimnasia, y veías cómo iba corriendo, iba corriendo, caras de dudas, cara de sorpresa, y al final, ¿qué pasaba? Pues lo que esperábamos la mayoría, que es que se acabara estrellando contra el potro. Porque para tener una buena actitud no basta simplemente con pensar, bueno, hoy me voy a levantar con una sonrisa. No, no es suficiente eso. Es necesario, como para casi todo en esta vida, pasar a la acción y tener un plan para ello. Claro que es cierto que esta vida es una montaña rusa de emociones. A veces estamos en la cima y a veces estamos en la parte de arriba, esperando un momento súper emocionante. Y otras veces, pues estamos en la parte de abajo, hundido en las tinieblas sin saber muy bien cómo salir del pozo. Tratar de mantener una actitud es lo que más cuesta, porque ponerla en un momento es más o menos sencillo. Pero al cabo del día nos van a pasar cosas que nos van a llevar a cambiar esa actitud. Tenemos que ser complicado, tiene que ser hacer un esfuerzo para intentar tener una actitud lo más buena posible, lo más óptima posible. Claro que es cierto que cuando estamos metidos en ese pozo es muy difícil mantener una actitud optimista. Ese es justo el momento en el que se distingue si la actitud que yo tengo y las ganas que tengo de esa actitud es real o lo único que estoy haciendo es un postureo, uno de esos postureos que están tan de moda en la sociedad de hoy en día. Fijaros, dentro de las cosas voy a decir, no sé si muchos conocen a la persona de la que hablo en esta diapositiva. Esta persona se llamaba Terry Pratchett y es el autor inglés que más vendía en Inglaterra por detrás de una tal J.K. Rowling. Dentro de los muchos libros que escribió, tiene una serie muy especial dedicada a un mundo imaginario, con forma de disco sostenido sobre cuatro elefantes que cabalgan por el espacio a lomos de una gran tortuga. Sus páginas están llenas de antihéroes con todo tipo de actitudes ante la vida. Los hay inconformistas, los hay rebeldes, los hay oportunistas, los hay inmovilistas y tiene muchas frases mágicas puestas en boca de esos antihéroes. En esos libros podemos ver cómo sus personajes cambian su actitud y con ello cambian su propio destino, a veces el de otra persona y a veces el de todo el mundo disco. En ocasiones nos podemos sentir que somos actores secundarios de nuestra propia vida, como si las riendas las llevase otra persona, y solo podemos pensar que las cosas no nos van a salir bien. Pero una actitud victimista, una actitud pasiva, una actitud de revolvernos en el barro, solo nos lleva a hundirnos cada vez más en el pozo. Dentro de las muchas cosas oscuras que he hecho en mi vida, una de ellas ha sido ver mucho cine, el que ponen después de comer para echar la siesta. El problema que he tenido siempre es que yo al final me acababa enganchando a estas películas y al final no dormía en la siesta. Y dentro de estas películas he visto muchas cosas de serie B, ¿cierto? Hay una de esas películas de serie B que vi hace mucho tiempo que se llama El gran peque se va de ligue. El nombre ya promete, ¿verdad? Fijaros, típico chaval en el Instituto Americano, gordito, feucho, torpón, muy inteligente, enamorado de la clásica rubia americana, estrella del colegio, etc. Os suena, ¿no? Me vais siguiendo. Bueno, por casualidad el chico tiene que ir al baile de fin de curso y por casualidad, porque se quieren reír a él, una pequeña broma, le ha tocado bailar con esa chica guapa. Y su familia ha ido a la tienda de Smokings y le ha alquilado un traje que es morado. Pues me imaginais la situación, ¿no? Chico, traje morado, pasándolo fatal, asustado como nunca en su vida, teme que le humillen y la situación es desagradable. Y él lo está pasando muy mal. Hasta que mantiene una conversación muy interesante con su abuelo. En esa conversación, el abuelo le pregunta. Y esta pregunta que le ha hecho el abuelo, me la he hecho yo a mí mismo en muchas ocasiones. Y le dice, ¿es Superman valiente? Claro. Esa pregunta a cualquiera nos sorprende, ¿no? Porque, claro, Superman dice, salva al mundo día sí, día también. Es nuestro héroe. Vuela. Es invulnerable. Es súper fuerte. Tira rayos por los ojos, echa el aliento y te congela. Pero mi pregunta es, ¿Superman de verdad es valiente? Mira, mi opinión es que valiente de verdad eres tú. Que sabes que vas a tener un mal día en el trabajo y aún así te levantas y vas. Valiente eres tú, que te encuentras débil por una enfermedad y le pones una sonrisa a tu familia. Valiente eres tú, que sabes que hacer lo correcto te puede hacer perder un amigo. Y aún así, vas y lo haces. Pues, valiente eres tú, no lo es Superman. Valiente eres tú cuando tu actitud te hace tomar esas decisiones correctas y en muchas situaciones, decisiones difíciles. Claro, que no todas las situaciones, no todas las actitudes que tenemos nos van a llevar al éxito. Me encanta esta frase de Indiana Jones que dijo River Fenix. Hombre, se han perdido todos menos yo. Yo opino que la actitud es buena, ¿no? Demota confianza en ti mismo y tener un objetivo. Ahora, no está de más tener claro ese objetivo y, como mencionaba antes, tener un plan de acción que nos ayude a lograrlo. Luego, una actitud luchadora y positiva nos ayudará a alcanzar nuestras metas. Si las metas que queremos lograr son las equivocadas, podemos acabar como él, en un vagón lleno de serpientes, haciéndonos una cicatriz en un látigo. A veces hay que tener en cuenta que no todas las cosas nos van a salir bien. Los obstáculos aparecen y nuestra actitud es lo que nos permite salir de ellos. Si las cosas fueran fáciles en esta vida, no nos pagaría nadie por ello. Si la vida fuera como un videojuego y la pudiéramos grabar y repetir hasta que salga bien, no sería lo que realmente es, un viaje apasionante. Las dificultades nos aparecen cuando nuestras emociones se descentran. A mí me admiran mucho esas personas equilibradas que son capaces de mantener el tipo y la calma en condiciones adversas. Yo suelo necesitar muchas veces un tiempo para centrarme y recuperar una actitud correcta cuando me ocurre algo que no es agradable. Fijaros, el Dalai Lama ha inspirado y colaborado con una serie de personas el desarrollo de una web llamada El Atlas de las Emociones. Allá abajo podéis ver la URL y os podéis meter a echarle un vistazo a este atlas. Es una web que yo consulto de vez en cuando, porque siempre me aporta calma y serenidad cuando tengo que tomar una cierta distancia del problema e intentar recuperar una actitud positiva que me ayude a retomar las cosas con calma y fuerzas para seguir adelante. En ella aprendí algo muy interesante como que las emociones tienen grados, que sentir miedo está bien, que si estoy inquieto dentro de ese miedo es algo que es controlable, pero que si siento desesperación tengo que buscar de alguna manera distinta y que si la emoción del miedo va al terror o algo que me llegue a congelar probablemente necesite la ayuda de alguna otra persona, incluso de algún profesional, si llego a esos niveles. Hay algo más que me gustaría contaros. Siempre nos dicen que solo se vive una vez y yo la verdad es que opino que esa frase es mentira. Todos los días alguien ingresa 86.400 segundos en el banco de tu vida. Tú eliges cómo los quieres gastar. Puedes tener una actitud pasiva, dejando pasar cada uno de esos segundos haciendo nada, dejando justo eso que pase, o puedes tratar de hacer algo emocionante con un puñado de ellos, descansar con otro puñado, hablar con alguien que quieres con otro puñado más, comiendo algo nutritivo o delicioso con otro puñado. Es cierto, todos los días de tu vida, salvo uno, en el que tendrás menos de esos 86.400 segundos. Yo sinceramente ese día espero llegar derrapando, con algún churrete que otro en la cara y una gran sonrisa, pensando, ¡puf, vaya viajecito! Las personas que cuidan ancianos en las residencias dicen que muchos de ellos se arrepienten de no haber hecho esta cosa o esta otra cosa en su vida. Fijaros, yo creo que aún estamos a tiempo de hacer esas cosas y de no arrepentirnos cuando sea tarde. Necesitamos una actitud que esté llena de ganas, de probar cosas nuevas, de hacer, de que haga que ese día tengamos poco de lo que arrepentirnos. Como me dijo un gran amigo hace muchos años, dale pasión a aquello que haces, porque sin pasión no tienes energía y sin energía no tienes nada. Esta es la cuarta charla T, si no recuerdo mal y en un momento determinado no se me ha ido mucho la cabeza. En las charlas AT anteriores a la mía hay tres personas estupendas del departamento de People que han hecho tres ponencias fantásticas. En la primera, Juan Martínez nos hablaba de tener una actitud consciente en todo momento, de conectar con nuestro cuerpo, de tener en cuenta los avisos que nos ofrece y de darnos cuenta que nosotros no funcionamos de forma aislada, sino que somos parte de un sistema, por lo que es necesario analizarlo siempre como un todo, no solo el detalle de una pequeña parte. Yo creo que esto nos va a ayudar a entender en qué momentos nuestra actitud cambia, nos prepara para detectarlo y además nos va a permitir poder cambiar nuestra actitud de forma consciente. En la segunda charla, Belinda Sánchez nos hablaba de tener una actitud positiva frente a las dificultades. Hoy en día un tema importante que todos tenemos y que tenemos que trabajar es la resiliencia y desde mi punto de vista es un elemento que la situación actual le da un mayor valor. Todos vamos a tener bajones hoy en día, momentos en que las cosas nos vayan peor y fracasos, fracasos, en que las cosas nos salgan como nos gustaría. Es importante levantarse, analizar la situación y aprender lecciones. De este modo comenzaremos a tener una actitud de mejora constante, en la que seamos capaces de rellenar de oro o platino nuestras grietas y lucir nuestras cicatrices diciendo, pues sí, yo perdí mi trabajo y sin embargo eso se convirtió en el mejor momento de mi vida. Mira, yo hice mal aquella situación, me comporté de una forma errónea y aprendí de ello para ser mejor persona. Para mí, tener una actitud resiliente es algo que nos merece la pena desarrollar. En la tercera de estas charlas, Elena Cantero nos hablaba de cómo afrontar la búsqueda de empleo en estos tiempos del COVID y hablaba de la importancia de tener una actitud correcta a la hora de hacer una entrevista. Fijaros, hay personas que llegan a las entrevistas que ya vienen derrotadas. Parece que ese trabajo es demasiado bueno para ellos y que no les van a coger. Hay otras personas que, sin embargo, van como excesivamente sobrados, con una actitud arrogante y parece que le hacen un favor al entrevistador simplemente por el hecho de acudir a la entrevista. Creo que es importante tener una actitud adecuada que demuestre seguridad en ti mismo y ganas de trabajar y que podemos ser proactivos y dominamos la técnica necesaria para desarrollar la labor en nuestro nuevo puesto de trabajo. Elena nos comentó un tema muy importante y era esa necesidad de conocerse a sí mismo y que los profesionales de selección están preparados para detectar las actitudes que tienen las personas. Yo creo que han sido tres charlas estupendas y merece la pena ir al canal de YouTube y de AteSistemas y revisarlas porque estas tres charlas contienen mensajes que son importantes. Al que no los haya podido ver, de verdad, las recomiendo. Fijaros, estamos muy acostumbrados a escuchar, y voy a cambiar un poquito el leitmotiv de la charla, a que se nos diga que una persona tiene talento, y en muchos casos reducimos ese talento de las personas a hablar de que esa persona tiene capacidades técnicas para poder desarrollar su trabajo. Tanto si es una persona que trabaja en un equipo de selección, como si trabaja en un departamento más laboral o administrativo, o personas que trabajan con un perfil más técnico, como los arquitectos de software que tenemos en AteSistemas. Esa definición de talento mira para mí solamente dos dimensiones. Y mira esas dos dimensiones que son a las que estamos acostumbrados a ver desde un punto de vista o desde un prisma tradicional. El conocimiento y la habilidad para poner ese conocimiento en marcha, para resolver los retos que tenemos a nuestro alcance en nuestro día a día. Todo eso está muy bien, pero vale para aquellas personas que tienen una actitud, desde mi punto de vista, muy conformista. Hay otras personas, o bueno, estas personas con actitud conformista, buscan hacer su trabajo con maestría y aplicarse durante sus horas de trabajo, cumplir e irse a casa. Y ojo, para mí esto no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, hay otro tipo de personas a las que les interesa una parte del talento que va más allá. A las que les interesa descubrir otras cosas dentro de sí mismos y que buscan aportar otra cosa dentro de las organizaciones. Más allá que cumplir o ser excelentes dentro de su puesto de trabajo. Son personas que tienen una actitud inquieta desde mi punto de vista y que les lleva a buscar algo más. Esas personas tratan de establecer vínculos en su trabajo, buscan generar confianza en sus relaciones con los demás y quieren hacer las cosas de una manera diferente. Hacerlas mejor cada vez. No quedarse solo en una parte relacionada con las competencias, sino que buscan buscar su desarrollo personal y fomentar el desarrollo de los demás. Esa contribución se basa en mostrar que hay otros comportamientos que nos llevan al éxito y que, sin olvidar el buen desarrollo de nuestro día a día, permiten cambiar las organizaciones por medio de la gente. Para aquellas personas con esa actitud de mejora continua, es importante encontrar respuestas a las siguientes preguntas, siguiendo el orden que estoy reflejando, que es el contrario al que nos han enseñado desde que éramos pequeños. La pregunta que siempre nos han hecho es, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres conseguir? ¿Qué quieres hacer? Hombre, que nos preguntan eso está bien, es un detalle, ¿no? Ya que nos permite la ilusión de responder y pensar además que tenemos capacidad de decisión. Lo que ocurre es que esas preguntas te pueden llevar a tomar decisiones, como en mi caso, estudiar informática. Porque tienes que elegir qué estudiar, y esa parece una buena opción, o al menos la mejor dentro de otras muchas. Una vez decidido el qué quieres estudiar, te queda ver el cómo. Vale, ya sé que quiero estudiar informática, ahora elijo el cómo. Buscas una universidad, miras cuáles hay, cuál te parece mejor, ves los programas, las asignaturas opcionales que tienen, a partir de ahí estudias la carrera, buscas una empresa con la que trabajar... Es decir, tú vas mirando un plan que quieres montar con el objetivo de lograr ese qué. Quiero estudiar informática, quiero ser informático. Vale, está bien, eso no es malo, porque sin un plan no vamos a poder lograr nuestros objetivos, por mucho que parezca correcto. Pero, ¿qué ocurre? Que comienzas a trabajar en esa carrera que has elegido, en esa empresa que has elegido, y en muchas personas empieza a surgir una inquietud. Hay personas que tenemos o que tienen una actitud inconformista, y esas personas entonces buscan un porqué. Y es realmente yo, ¿por qué estudié informática? Y de nuevo es una pregunta correcta que nos lleva a buscar una justificación para nuestra elección. Pues mira, estudié informática porque es una carrera que tenía futuro, porque me pareció una carrera interesante, pues porque tenía muchas salidas, y porque he visto que se cobran buenos salarios, y el porqué está muy bien. Pero esa actitud curiosa en muchos casos nos lleva a seguir adelante, y nos lleva a la pregunta más difícil de responder de todas, que en mi modo de ver es también la más interesante, y es el ¿para qué? Entonces nos paramos y decimos, bueno, ¿y para qué estudié yo informática? ¿Qué me llevo a estudiar esa carrera? Y fijaros, cuando comenzamos a responder a esa pregunta, normalmente no somos capaces de encontrar un ¿para qué lo hicimos? Sino que nos salen otra vez los mismos porqués, reformulados simplemente como una justificación. Estamos en el ciclo que siempre nos han enseñado, y la verdad es que es muy difícil salir de él. Sin embargo, fijaros, yo planteo que hay otra forma de hacer las cosas. De nuevo, nos vestimos con una actitud inquieta, una actitud de descubrimiento, y nos planteamos, o plantéate tú, hacer las cosas de otro modo. Comienza preguntándote el ¿para qué vas a hacer algo? ¿Para qué voy a afrontar este proyecto? ¿Para qué me voy a cambiar de casa? ¿Para qué voy a empezar esta nueva relación? Y cuando la respuesta sea un ¿para qué? No una justificación, sino una causa que te lleva a hacer algo, esa respuesta te va a acercar a tus valores como persona. Y en ese momento vas a descubrir cosas sobre ti, cosas sobre lo que realmente quieres, y entonces vas a poder hacer este viaje que planteo al revés. Comenzando desde el ¿para qué? Descubriendo el por qué. Poniendo en marcha luego el cómo, y obteniendo un conjunto de pequeños logros o pasos en forma de qué es. Todo esto que estoy contando es algo que mi actitud curiosa me ha llevado a descubrir hace poquito tiempo, y de la mano de un antiguo compañero, Adelardo Sánchez Cano, al que tampoco voy a llamar experto, pero desde luego es una persona que a mí me lleva a muchos pasos de ventaja en este camino que estamos andando. Dentro de este batiburrillo de ideas, situaciones en las que he estado, pequeños memes, historias, y personas a las que he conocido y libros que he leído, lo que más me ha marcado a mí siempre y personalmente han sido las interesantes conversaciones que he tenido con las personas. Antes os hablaba de una conversación con Ade, y ahora os quería hablar de otra interesante conversación que tuve con otra excompañera llamada Marta Mochales, que también sabe mucho de estos temas, y hace años me propuso un ejercicio muy simple, un ejercicio que os propongo a vosotros. Fijaros, en el mundo actual en el que vivimos hoy en día, nos encontramos muy separados de nosotros mismos, de nuestra esencia real, y eso nos causa mucha tensión y mucho estrés que acumulamos cada uno de los días que estamos trabajando y que estamos viviendo. Pero nuestra esencia sigue ahí, en algún rincón escondida. Yo te propongo una cosa. Mira a ver si eres capaz de cambiar tu actitud y tener tu actitud curiosa por un momento. ¿Te atreves a descubrir algo más de ti mismo? Haz el siguiente ejercicio. Ponte delante del espejo y dedícate solo dos, dos minutos a mirarte en silencio y a buscarte a ti mismo en tu reflejo. Mírate a los ojos, búscate a ti mismo. Son solo dos minutos de sinceridad contigo mismo. ¿Tienes una actitud curiosa? ¿Te da miedo lo que puedas encontrar? ¿O voy más lejos? ¿Eres valiente para encontrarte? Yo ahí te lo dejo. Solo puedo dejarte esta idea. Espero que tu actitud te lleve a probar este ejercicio. Ya por último, para terminar, no sé si es correcto llamar a esto, pero a mí me gusta de hablar de tener una actitud agradecida. Porque es algo de lo que yo nunca me he arrepentido en mi vida. Y en algunas ocasiones sí me he arrepentido de no hacerlo. Y eso es dar las gracias. No sé si es correcto hablar de una actitud agradecida. Eso ya os lo dejo a vosotros. Como os decía desde el principio, yo no soy un experto. Quiero darle por un lado gracias a Jessica Iglesias por darme la oportunidad de participar en esta iniciativa y porque me gusta mucho tu actitud buscando implicar a las personas en todo lo que estás haciendo. Quiero darle gracias a Crisanto Fernández, al que al mismo tiempo que a mí le ofrecieron hacer una charlaté que estoy deseando ver y que es una persona que con su actitud hace que todo parezca fácil y divertido. Tu actitud positiva de verdad que es contagiosa para todo el que tiene el placer y el gusto de conocerte y trabajar contigo. Por otro lado, también le quería dar las gracias a Juan Martínez por haber tomado las riendas de un proyecto como Marty McFly, que está hibernado, pero solo hibernado, no está muerto ni mucho menos. Tu actitud de seguir adelante contra viento y marea es algo que a mí personalmente me gustaría copiar. También quiero dar las últimas gracias a Marta Mochales y a Delargo Sánchez, a quienes debo mucho, mucho, mucho del conocimiento y de lo que os he contado, expresado durante esta charlaté. A mí me encantan las conversaciones que tenemos de vez en cuando. Hablar con vosotros siempre, siempre, siempre me queda una sensación de salir transformado. Tanto si hablamos del día a día, de cualquier cosa que nos pase, como si hablamos de temas relacionados con el crecimiento personal o sobre recetas de cocina, de lo que también hemos hablado más de una vez juntos. Y ya por último, manteniendo esta actitud agradecida, quiero darte las gracias a ti. Quiero darte las gracias por estar aquí y por estar aquí hasta el final. Por haber dedicado un puñado de esos segundos a escuchar todo esto que tenía que contar. Gracias por tener esta actitud curiosa. Y igual ahora me quieres preguntar algo. Pero ya te aviso, yo no tengo respuestas de experto. Solo tengo las mías. Gracias.